hola cómo están amigos soy en el herzar y después de mucho tiempo estoy volviendo a subir un vídeo después de ya años prácticamente y aquí les presento un proyecto que hice es sobre un conversador de rgb audio y video y super video guiándome de páginas como son fabriconsola más que todo fabriconsola en el cual me dio mucha información y me ayudó mucho para poder realizar este proyecto y aparte de eso le agrega otras funciones más la placa que tengo aquí es un mds mb1f modelo mb1f estas placas no se pueden utilizar directamente en una televisión porque yo quería jugar este una tele porque no tengo pantallas acá antes de adquirir el mbs primero tenía aes en estas aves este se puede jugar tranquilamente en el televisor porque son para eso sólo está hecho para el hogar y aquí pueden ver que tengo el juego metal slack no viene a pesar que es original es una conversión una conversión porque el original está muy muy caro sin alcanzar para mí aquí con su memory card y yo hice esta conversión y me quedó muy bien la cara toda es personalizada y me salió muy bien y otra conversión también que hice fue el aero fighter 2 también está el aero fighter 2 es este es muy caro también para poder adquirir así que esté por la conversión este juego también me gusta y aquí estos juegos que están aquí ya son también de aes y son originales no son convenciones son originales tal como son así que debido a que con forma de poco se fue pasando el tiempo ya no puedo adquirir más juegos aes debido a su gran precio que tiene hoy en día así que estoy optando ya por los juegos mbs ya tenemos el metal slack el shock troffer el second squad este es una copia del kinofite 2002 el kinofite 98 es original y este es el que más he jugado es el metal slip x no es imposible adquirirlo en aes porque ya se imagina creo que no hay necesidad de decirles que cuando cuánto vale meter crux de aes es muy muy costoso ya y bueno vamos a probar el capasor acá tiene las las entradas de las entradas de mando 12 este es el interruptor he tratado de encontrar es un interruptor de un tamaño pequeño y presionar los costados pero no puede encontrar el tamaño pequeño porque eran grandes y elegí por mientras este es como una palanquita por ahora que pienso cambiarlo aquí estos hoyos son los ajustes de rgb este es el el rojo el rojo verde azul acá le puse una etiqueta de de como si fuera el cartucho donde se dé en la orientación que se tiene que poner acá le hice una letra mbs no ya que se usa para para esa placa no es pintado es recortado así lo puedo acercar un poquito más como pueden ver no sé si notan la diferencia y dice los conectores acá me falta para un poquito aunque pienso ponerle acá una adaptación para que más adelante no podría usarlo para que también de este vídeo componente bueno por ahora tiene el audio y vídeo y el súper vídeo el conector llama en el cual ya lo vamos a conectar esto y ya está conectado a no olvidaba este con un fuego fui avanzando proyecto lo fui probando quise ponerle una función más claro también este debido a los conocimientos que tiene una electrónica quise ponerle una una aplicación más aparte de las que ya tiene es cuál es la función de pausa aquí viene el indicador de encendido y este es el que yo le puse el de pausa en el cual se puede ya congelar y eso lo aproveché utilizando un puente por un por un solo cable en el cual va al deep switch del cual es el deep switch 1 que es el cual congela la digo el switch 8 el cual congela el el vídeo o sea la del juego que paraliza como un pausa bueno y debido a esa función ya se puede utilizar como si fuera una vez porque cuando se está jugando de repente ya me te tocan la puerta o te está llamando familiar no para que lo ayudes y no tienes como detenerlo y claro y también está se puede usar el disco y pero es incómodo también así que por el mismo por mí o por el propio humano no más se puede se puede poner el pausa y vamos a conectarlo y me vamos a conectar el tubo porque acá tengo ya el led y el tubo que este traje de mi cuarto vamos a probarlo primero con este bueno solo pronto probaré el vídeo ya que el super vídeo no tengo televisor con entrada de super vídeo pero lo probé y funcionó muy bien saludos de aquí a mi amigo oscar ya más adelante subiré un vídeo donde donde ya les muestra ya muestra un vídeo más completo pero aquí les voy a demostrar solamente el vídeo compuesto vamos a probar primero el el este juego este mano no es modificado es tal como está tal como debe ser en el original vamos a prenderlo ahí tienen el metal slip x funcionando operativo aquí le puse este apoyo al conversor porque me di cuenta después de que la forma con iba a conectar los controles de los mandos esto se estaba encurvando se estaba bajando y eso podría hasta quebrar el conector llaman acá también este modelo tiene esos conectores de de mandos integrados acá tiene la ventaja de poner estéreo más adelante ya mejoraré este proyecto le añadiríamos aplicar más cosas y bueno será más cómodo para mí acá tiene pues para los audífonos y para el parlante él se va a aprovechar de los audífonos porque tiene salida estéreo bien vamos a a usarlo bien no nos queda mucho tiempo así que vamos a hacerlo rapidito start listo muy bien está funcionando listo 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 mi personaje favorito tarma bien acá está operando muy bien disparo salta tira bombas se rotó en 4 no 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 tiene función en este juego muy bien ahora vamos a accionar el pausa y como pueden ver se ha detenido y en el conversor se indica que está activado la función pausa presionamos otra vez y se está moviendo ya aprovechando el dip switch que tiene el mbs se puede hacer se puede ya aplicar como si fuera una vez no suena muy bien responde bien normal bien ahora vamos a conectarlo rapidito vamos a prender el televisor para super video ya vamos a voy a hacer otro video con super video porque el super video se ve mucho mejor vamos a conectarlo acá vamos a conectarlo acá listo aquí tiene se ve muy bien aunque claro en el lema no se adapta muy bien el video porque estas maquinas tienen señales hechas ya para tubo entonces yo creo que son muy bien estos son mis jueguitos tengo más tengo algunos más no lo puse aquí todavía y así pues este ya sería mi proyecto estoy satisfecho y más adelante ya voy a tratar de mejorarlo tratar de mejorarlo y y que tenga y ver si puedo ponerle más funciones como el video componente también ¿no? lo cual se ve muy bien bueno este sería mi video y espero que les haya agradado muchas gracias y espero sus likes se los agradecería mucho ya más adelante vamos a volver con el con el grupo que por ahora estamos ausentes y ya por cuantos vamos a volver habrá un evento y veremos pues si podemos asistir y bueno subir más videos somos el grupo VENPAIO y nos viene a visitar nuestra página en Facebook y también en Youtube al nombre de Oscar Pussy listo nos vemos